Por supuesto que esto es tremendamente difícil, movilizante, a partir de que nosotros recibimos la noticia de que había aparecido los retos de mi hermana. Desde ya le agradezco a todos y creo que es una circunstancia que nos ha sobrepasado porque la idea primaria era contárselo a algunos periodistas amigos para que ellos hagan la discusión, pero bueno, la idea fue cambiando y de hacer eso, hacer una convocatoria en la Universidad de San Luis, que es esta, hay un paso que, bueno, no es difícil, pero no sobrepasó un poco la cantidad de gente que tenía que venir y no venir y cómo se manifestó. Antes de comenzar, yo quiero hacer un profundo agradecimiento y reconocimiento al equipo argentino de Antropología Forense. Eso lo hago y lo digo personalmente en nombre de mi hermana, que es la que primera recibe la noticia. Realmente se han portado de manera excepcional, con un trabajo impecable que es realmente un verdadero rompecabezas, porque hay que atar, unir, hilar muy fino entre grupos, personas, hechos, circunstancias, fechas, para llegar a una conclusión. En este caso, yo tuve la oportunidad de hablar con la persona que le comunica a mi hermana. El primer dato que es el 27 de febrero de este año, o sea, el viernes pasado, casualmente un día antes de que se cumplieron los 38 años de la desaparición. Él desaparece el 28 de febrero del 77 en la ciudad de Rosario. Yo estoy en consultorio y recibo una llamada de Rosario, de una persona que yo no conocía. Me dice, mira, yo soy fundamental. Raúl Armando, me dice, yo soy amigo de Jorge, compañero de su arquitecto. Y en el diario de la capital de Rosario apareció una noticia que dice que el 28 de febrero de ese año, se ha hecho un procedimiento en tal dirección, que era la dirección donde vive Jorge, en la calle 1 de mayo, 3200, y a partir de ahí, pero que no se habían detenido a nadie. A partir de ahí, nosotros hemos comenzado una búsqueda de Jorge, por el lugar donde habitualmente él solía estar, y bueno, ha sido totalmente infructuosa, porque nos hemos dado con el paradero de él, y necesitamos que venga con usted, porque nosotros no podemos hacer, al no ser familiares, no podemos hacer ningún trámite ni en la policía ni en el juzgado. Inmediatamente, se lo comunico a mi hermano, a mi mujer, y decidimos viajar, a quien agradezco porque ha tenido que sufrir y pasarla siendo muy joven, y ya éramos jóvenes, pero éramos bastante más jóvenes que yo, pasar por situaciones que uno no hubiera entendido. Pero bueno, lo cierto es que tomamos el auto al día siguiente, a la madrugada siguiente, y partimos a Rosario, por un largo periodo, por supuesto, que fuimos a la Policía Federal, a la Policía de la Provincia, al Ejército Argentino, a la Iglesia, etc., 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 al juzgado, presentamos el corte, un largo camino. Pero particularmente, recuerdo, que no sé si fue en ese viaje o en el otro, el Ejército, porque el procedimiento lo había hecho el Ejército. Entonces, había una persona que era mayor del Ejército, de apellido Soria, que me lo acuerdo perfectamente, que él estaba encargado de eso, de atender a los reclamos de los familiares que estaban en circunstancias parecidas. Entonces, lo vamos a ver, nos hacen ir, por supuesto, como todos los médicos, muy temprano, y nos atienden como a las dos y media o una. Tuvimos cuatro o cinco horas de plantón, y ese era el comando del segundo cuerpo de ejército, que el jefe era el general Galtieri. El segundo jefe era el general Jauregui, que no tiene nada que ver con vos, negro. Y el tercero, casi, que ahí viene después, mi hermano le va a contar una anécdota, que era un coronel de inteligencia, de apellido Gazzari Barroso, oriundo de San Luis. A quien conocía mi madre, y él conocía a mi madre, conocía a mi padre, conocía a mis abuelos, conocía a la familia. José de San Luis. Y el tipo me reconoce, efectivamente, que ese día habían hecho un procedimiento en ese lugar, pero que no se había detenido a nadie. Le digo, mire, mayor, discúlpeme, pero me suena muy raro, porque a partir de ese momento mi hermano no está en ningún lado, todos los lugares que podemos ver. Y me dice, mire, lo más probable es que se haya ido del país. Era una respuesta muy habitual. Así que, espere un poco, mire, le digo, me parece raro, porque mi hermano, nosotros, si hubiera ido del país, él tenía la forma de hacernos llegar, y hacernos saber que estaba fuera del país. Pero dice, mire, hasta acá llegamos, no le puedo dar otra información, porque no la tenemos. Bueno. Después de eso, volvemos a San Luis y lo comunicamos a mi madre, por supuesto, con mucho, con mucho dolor, mi madre sufrió mucho. Yo estoy muy joven, realmente. Y yo creo que mi hermano ya ahora pertenece al colectivo de todos detenidos, desaparecidos y víctimas de represión, que día a día nos piden que tengamos memoria y que luchemos siempre por la verdad y por la justicia. Siguiendo con esto, yo les voy a comentar a partir de lo que dice Raúl, cuando mi madre se entera, cuando él comunica. Yo estaba en Córdoba en ese momento estudiando todavía. Bueno, vengo, por supuesto, y empezamos con la familia. Mi madre, sobre todo, empieza a mandar una serie de cartas acá, inclusive tengo las cartas, al Ministerio del Interior, a la Armada Argentina, a la... bueno, esto es a Rosario, que está en la carta, al Comando en Jefe del Ejército, hasta llegamos a la Presidencia de la Nación. Les voy a leer esta carta porque es la de Gazari Barroso, que es la que todas las demás son muy parecidas, así que... Señora María Rosario Barbosa de Rufa, estimada señora, la presente tiene por objeto llevar a su conocimiento que, pese a todas las evaluaciones realizadas, lamentablemente no he podido lograr los antecedentes que me permiten ubicar a su hijo. Lo que sí puedo asegurarle es que no ha sido detenido por ejército o policía de nuestra jurisdicción. No obstante lo expresado, me comprometo a hacerle llegar cualquier novedad que surja al respecto. Comprendiendo su angustia de madre, quedo a su disposición por si puedo serle útil en algo. Saludos tú con mayor consideración, coronel Julián Gazari Barroso. Me llamaba mi hermana de Buenos Aires, que muy emocionada, muy promovida, que le acababan de avisar que habían encontrado los restos de Jorge Luis. Realmente estaba en el consultorio, me quedo paralizado. Bueno, después te explico, mira, me habló un tal Miguel Nievas, un tipo muy accesible, muy amable. Y bueno, que me acabo de comunicar que he encontrado los restos de Jorge. Por supuesto, me cruzo el consultorio y le digo, Ricardo, se muere. Mirá, acaban de encontrar los restos de Jorge. Bueno, el tema es más o menos así. Esto comienza en el año 2011. En el año 2011 están buscando otras personas, otros desaparecidos. Este Nievas. Entonces le dicen que en Rosario hay un cementerio que se llama La Piedad, que seguramente en tal lugar hay gente enterrada ahí. Entonces él pide autorización, efectivamente hace una excavación y aparecen restos de estos que estaban buscando él, pero siguen cavando y hay muchos más. Aparentemente son como unos 200 enterrados que hay ahí, pero lo curioso es que están aparentemente como una fosa de no sé qué profundidad, pero están enterrados como en capas. Porque cuando hacían algún procedimiento y mataban 5, 6, 10, no sé, los enterraban y los tapaban con tierra. A la semana, 10 días, hacían otro procedimiento y tiraban 8, 10, 15 cadáveres más y los tapaban. A los 15 dio otro y así sucesivamente hasta conformar más o menos como 7 u 8 capas de enterrados que hay. Entonces, bueno, desenterrar eso y empezar a buscar la identificación y compararlo con los registros que tiene toda la gente que busca a los desaparecidos es un trabajo realmente arduo de hormiga y de una paciencia increíble. ¿Qué es lo que ha pasado? Y en algunos casos, como nosotros, hemos tenido la suerte que, bueno, que lo encontraron a los restos de Jorge. Con la particularidad que no está todo el cuerpo entero que nos dijeron porque sabemos también la fecha que lo matan a Jorge. Y él me dice, Jorge es detenido el 27, el 28, perdón, de febrero y lo matan en un procedimiento el día 17 de marzo. O sea, 17 días después que lo detienen. Él está detenido, que eso lo hemos ido enterando después, en un lugar que se llama La Calamita, que es un centro de detención, no el famoso de Rosario que era el campo de Funes. Este está en otro, La Calamita, que casi son los que inauguraron. Ahí estuvo detenido Bielsa también. Bielsa estuvo detenido después de mi hermano. Bueno, y la fecha la sabemos porque a Jorge lo matan junto con tres más. Ese día lo sacan encapuchado, atado, etc., etc., lo suben a un vehículo y entre los que suben era el matrimonio, una pareja detenida estaba, que lo sacan a él, pero a ella no. A ella la liberan y, bueno, los llevan más o menos a 10, 12 kilómetros de ese lugar de La Calamita, se simulan un tiroteo, los matan a los cuatro y después incendian el auto. O sea que los cuerpos están muy quemados, muy carbonizados. Entonces los restos que se han podido rescatar no son tantos, no son todos, digamos, porque los otros estaban realmente muy dañados. Bueno, nuevamente en nombre de mi hermano, mío y de toda mi familia, muchas gracias a todos por su presencia y esperamos, como dice Raúl, que pronto aparezcan nuevas noticias para los compañeros. Muchas gracias.